Tenemos seis proyectos de iniciativas presentadas por diferentes compañeros diputados de los cuales decidimos entre el área jurídica y su servidora unificarlos porque todos van en el mismo sentido. El primero es incorporar el principio de paridad de género en la integración del Consejo Estatal del Deporte así como incluir lenguaje incluyente en la ley presentado por el diputado Jonathan Collantes. El segundo es establecer los derechos de la y el deportista a recibir los servicios psicológicos y de nutrición adecuados en competencias oficiales presentados por el diputado Miguel Trujillo. El tercero es el cambio de denominación de la Secretaría de Educación Pública del Estado en la ley presentado por la diputada María del Carmen Saavedra. El cuarto es promover mecanismos que ayuden a la detención oportuna de niñas, niños y adolescentes y jóvenes con talento deportivo presentado por el diputado Jonathan Collantes. El quinto es promover programas preventivos relacionados con enfermedades, lesiones y afectaciones a la salud mental derivadas de la práctica deportiva presentada por la diputada Nancy Jiménez. Y el sexto es promover campañas para prevenir y combatir el uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios en el deporte presentado por el diputado Raúl Espinosa. Gracias por ver el video.